Presentar por registro un documento, porque tenemos conocimiento de que está habiendo un favoritismo en los contratos de inclusión social, sobre todo con el caso de las corralas, a estas mujeres se les está discriminando por el solo hecho de pelear, de tener identidad y de luchar por unos derechos como es una vivienda. Resulta que parece que el ayuntamiento está presionando a los trabajadores de servicios sociales para que no les recepcionen ni siquiera los documentos a estas personas. Entonces, desde la coordinadora del 22M, la Marcha de la Dignidad, que incluye prácticamente a casi todas las organizaciones de aquí de San Lucas a la izquierda del PSOE, como son la Asamblea Local de los SAC, UCTEA, Ecológica Nación, el 15M, La Borraja, Marea Verde, Marea Violeta, Federación Local de las Asacciones de Vecinos Guadalquivir, Quiera Unida, Podemos. Estas son las organizaciones que componen la coordinadora local de las Marcha de la Dignidad. Entonces, estamos viendo que aquí hay familias que no tendrían por qué se excluían, porque mucho tiene tres y cuatro hijos y no se les está permitiendo el derecho a los servicios de la inclusión social de este proyecto que puso en septiembre pasado la Junta de Andalucía junto con el Ayuntamiento de San Duca. Entonces, pensamos que el alcalde no está actuando de una forma legal con esta persona y vamos a presentar este registro, esta documentación por el registro, pero no descartamos incluso la vía judicial si no se llegara a solucionar este problema que tenemos entre manos. Entonces, desde la coordinadora pensamos de recurrir a todas las presiones legales, de principio vamos a hacer esto, y si no se llegara a una solución, la vía judicial y, por supuesto, la presión ciudadana en la calle. Y esto es sustancialmente lo que venimos a reclamar hoy aquí al señor alcaldía y al Ayuntamiento de San Duca. ¿Las familias le han manifestado en algún momento el problema que tiene cuando ocurre las instituciones sociales? Hay familias que nos han dicho que ni siquiera le han recogido los papeles. Por el solo eso, le está ocupando una vivienda que, según le dice desde el Ayuntamiento, es una vivienda ilegal y la tasa le ocupa. Entonces, le he dicho que por el solo eso, le está ocupando una vivienda, no le admite esos papeles. Cuando eso es una ilegalidad, si existe unos baremos para la inclusión social, lo normal es que la acepte solamente el bareno, no que investigue a nadie de dónde viene y que lo que hace, no porque esté en una corrala y tenga una actividad, o esté en una organización política o esté en un sindicato, lo tienen que excluir de esos derechos. Las corralas de la dignidad, junto con las corralas de la Bahía de Cádiz, las corralas de Lebrija, las corralas del Cuervo, van a hacer una marcha que empieza el día 19 de marzo, si no, el día 19 de marzo no, el día 13, el día 13 de marzo, que cae en viernes y terminaría el lunes en Sevilla. Y entonces ahí sí se le empieza a presentar, dependiendo del pueblo, el documento este que vamos a presentar hoy aquí en el Ayuntamiento. Gracias.